Por estos días viene sonando en la emisora Radio Más la campaña Menos Violencia Más Fútbol, donde los hinchas de Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín entregan un mensaje de convivencia, comparten experiencias y socializan algunas iniciativas que buscan aportar positivamente a la sociedad y aportar a la construcción de tejido social aquí en Santa Rosa de Osos. Gracias por ver el video. Menos Violencia Más Fútbol Una campaña de Radio Más Me encuentro con dos de los líderes de las hinchadas más representativas de los equipos de Antioquia como lo son el Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional aquí en el municipio de Santa Rosa de Osos. Juan David y Manuel Arias, quienes nos van a contar un poco sobre cómo ven la apertura que los medios de comunicación están teniendo para visibilizar cada una de las acciones concretas que estas dos hinchadas están realizando para construir tejido social. En este momento nos encontramos en el lanzamiento de una campaña de Radio Más sobre menos violencia, más fútbol y que sea Manuel quien nos hable pues un poco sobre esta campaña y cómo los medios de comunicación han dado como esa apertura para visibilizar cada una de estas acciones. Manuel, muy buenas noches. Bueno, buenas noches. No, la campaña es una campaña de Radio Más y nos abrieron las puertas a las dos hinchadas de acá de Santa Rosa. Yo creo que nosotros estamos muy contentos porque los medios de verdad que nos habían abierto las puertas y hemos podido, digamos, mostrar un poco de lo que somos y mostrar un poco de lo que no somos también, de lo que mucha gente cree que nosotros somos y realmente no es así. Entonces, estamos muy contentos por poder mostrarnos y darnos a conocer por los medios. Qué bien, Juan David, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues a mí me parece muy bien que los medios opten por estas nuevas alternativas de no sólo mostrar las partes feas, violentas del fútbol, sino mostrar otro lado de la cara del barrismo. Por ejemplo, en la Resistencia Norte el nombre precisamente viene, una de las X de la Resistencia, es como tachando a estos periodistas malos que solamente le producen al fútbol inemistades o subir los ánimos entre las mismas hinchadas. Entonces, me parece bueno que hoy en día los medios como Capsus TV y Radio Más patrocinen esta clase de eventos para que la sociedad se pueda apropiar de otra cara del fútbol y pueda volver a los estadios y no estimeticen a los muchachos que van al estadio simplemente por ponerse una camisa, piensen que son unos peleones, que son unos violentos, unos gamines, sino que vea que también hay otro lado positivo de lo que los muchachos también son trabajadores, padres y desde allí tratan de identificarse con un equipo y construir sociedad y promover el fútbol, la convivencia y muchas otras cosas que alrededor del fútbol nos generan. Esta es la información que se origina desde las instalaciones de Radio Más, donde se acaba de lanzar una campaña menos violencia, más fútbol. Y también desde Capsus TV tenemos el programa deportivo La Cancha que busca también visibilizar cada una de las acciones concretas que tanto la Resistencia Norte y la hinchada del Deportivo Independiente Medellín, como los del Sur representados en la hinchada de Atlético Nacional tienen para Santa Rosa de Osos. Gracias por ver el video.